¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! Aquel que tira la mala cuando tú le das la espalda Lo catalogo como un envidioso Aquel que abra tu espalda pero no te da la cara Yo lo tacho como un envidioso Si yo no me he virado, te doy un baño de caos Evita, aguanta la boca o te llenamos de bromo Explica cuál es la adema, diamante, saca la cuarenta Pa' cuando vayan a hablar, a mí no me comprometan Yo estoy bien, bebé, y son fecas tus Pennyway Y esa prenda que tú tienes la compraste por eBay ¿Cuál es la adema y tu problema? Yo me paso en la carretera y tú vives en cuarentena Salgan, 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 tengo las armas pa' mandarle fuego a todo el que no señala Envidioso Envidioso Aquel que tira la mala cuando tú le das la espalda Lo catalogo como un envidioso Aquel que abra tu espalda pero no te da la cara Yo lo tacho como un envidioso Que ella me desea la culpa no es mía Quieres que le meta Trae a tu amiga que ando con ficha Pa' que el celular le envidia el bobo ese Pa' el envidioso lo que es, pero el muerto es to' los que me tiran Me lo gaman de frente La calle está mal, andamos a vapor Sientan el calor de los R-Sport De Trujillo a Valla tenemos el sazón Le pasé por lao cuando metí el chambón Tratan de tumbarme y yo sigo en la mía Soy un bandolero, digan lo que digan Dímelo, oye, no fallamos esta liga Viven criticando y nosotros al día Salcan, salcan Tengo la alma pa' mandarle fuego a los que nos señalan Salcan, salcan Tengo la alma pa' mandarle fuego a los que nos señalan Envidioso 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 Las personas siguen contagiándose Con el peor virus que puedes encontrar en la vida Maldita envidia Envidioso Aquel que tira la mala Cuando tú le das la espalda Lo catalogo como Envidioso Aquel que abra tu espalda Pero no te da la cara Yo lo tacho como Envidioso Aquel que tira la mala Cuando tú le das la espalda Lo catalogo como Envidioso Aquel que abra tu espalda Pero no te da la cara Yo lo tacho como Envidioso Envidioso El nuevo mambero callejero Finche la movie El de Momaster Envidioso Con diamante doble O Los del Momen 2030 aligned Maior O El de adventure en真 batch en e un Gracias.